Hey gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y son ustedes bienvenidos a Estocolmo, Suecia, y el día de hoy estoy aquí porque en ese domo de ahí, en unos minutos se va a presentar la totalmente nueva Volvo EX90, este auto vamos a ver la versión de producción, la versión que va a llegar en un par de años ya a calles mexicanas, y es muy importante para Volvo porque este es el auto que va a definir prácticamente el futuro de la marca sueca, así que acompáñenme a ver qué es lo que trae, cómo se ve, qué es lo que hace la totalmente nueva Volvo EX90, y ver cómo va a ser el futuro de esta marca que ha dado mucho de qué hablar últimamente. Algo que se me hace bastante peculiar es que la presentación de este auto se va a llevar a cabo prácticamente al atardecer, que es básicamente a las 3 de la tarde, sí, a las 3 de la tarde hora de Estocolmo se va a presentar, y es más o menos la hora a la que se pone el sol, por ahí de las 3 y media de la tarde, porque pues sí, estamos empezando a llegar en el invierno, y estamos muy, muy al norte en el mundo, así que sí, amanece a las 7 de la mañana, pero anochece a las 3 por ahora, y dicen que después en el invierno, invierno, amanece a las 10 de la mañana, y anochece por ahí de las 2 de la tarde. ¡Gracias! Con ustedes la totalmente nueva Volvo EX90, y ustedes se van a preguntar, ¿qué es exactamente este auto? No es simplemente una versión eléctrica de la EX90, y no del todo amigos, de hecho esta es una nueva plataforma, es un auto totalmente nuevo, una nueva plataforma eléctrica, esta misma plataforma eléctrica, se estarán utilizando para los siguientes modelos eléctricos de la marca, así que si EX90 es la contraparte eléctrica de la XC90, wow, que trabalenguas, ya nos adelantaron prácticamente que va a existir también una EX60, y tal vez una EX40, ¿por qué no? La idea es obviamente estar fabricando estos autos eléctricos, para llegar a la meta que tiene Volvo, de que toda la marca sea 100% eléctrica, en el año 2030. Este auto se estará fabricando tanto en China como en los Estados Unidos, y específicamente la versión de Estados Unidos es la interesante, porque la idea es que utilice las grandes ventajas que ahorita se están ofreciendo en cuanto a las ayudas gubernamentales para autos eléctricos, pero como tal, tiene que venir la mayoría de la periodería de Norteamérica, así que este vehículo fabricado en la planta de Charleston, en Carolina del Norte, para Estados Unidos, va a ser justamente el más interesante, muy probablemente, la versión que estaremos viendo en México, mientras que en algunas otras regiones, Brasil, por ejemplo, y Sudamérica, vendrá la versión de China. Tal vez, aquí no es más seguro, lo estoy diciendo yo de lo que opino. Otro detalle controversial en cuanto al diseño, pero muy útil en cuanto a seguridad, es el copetito que se ve aquí arriba. Mucha gente dice que parece como el letrero de taxi o algo así, pero ese copetito lo que incluye es básicamente todo el sistema LiDAR. Es un sistema de visión vía láser que se utiliza en vehículos autónomos. En este caso, si bien el auto tiene el hardware para poder ser un auto totalmente autónomo, Volvo no lo está prometiendo como tal. Y este sistema LiDAR lo que hace es visualizar lo que hay hasta 250 metros adelante del auto, para visualizar personas, ciclistas, animales o cualquier otra cosa, y obviamente evitar un accidente. Después de todo, esto es Volvo y la seguridad es primero. Y por si ese pequeño copetito LiDAR no es suficiente, tenemos además 8 cámaras, tenemos un montón de sensores, radares, vamos, este auto trae más sensores de lo que puedes esperar en un auto, justamente todo en pro de la seguridad. Y tú tal vez te preguntas, bueno, y Volvo EX 90 en dónde se coloca, ¿quién compite? Bueno, este auto técnicamente compite, por ejemplo, contra BMW EX y Audi e-tron, aunque esos autos son solamente de dos filas de asientos, mientras que este ofrece una tercera fila de asientos. Ahí la competencia se llama Tesla Model X, el principal vehículo contra el que está compitiendo, y ahora también la nueva Mercedes EQS SUV. Esos son los autos, digamos, ahorita más importantes, pero desde luego que Volvo ya trae una buena experiencia de hacer estos vehículos de tres filas de asientos, y ahora en su plataforma eléctrica, que también ya hemos visto, por ejemplo, en Volvo C40, promete bastante contra sus rivales. Y por supuesto hay que hablar acerca de la mecánica o de la electrónica de este auto. Este vehículo cuenta con dos motores que en conjunto generan más de 500 caballos de fuerza. La batería es de 111 kWh, es una batería bastante considerable, y esto le va a permitir irse a una distancia máxima de hasta 600 kilómetros. Desde luego, estos son condiciones ideales y perfectas, pero a lo mejor estaremos esperando una autonomía de 450-500 kilómetros, lo cual es bastante bueno, y lo pone justo a la par de sus rivales. En un futuro también se presentará una versión con un solo motor, y tal vez una batería más chica, pero esta versión por lo menos es capaz de cargarse de 20 a 80% en tan solo media hora, gracias a que acepta hasta 250 kW de carga rápida. El interior de EX90 es similar a lo que conocemos de muchos Volvo, bastante familiar, pero con varias innovaciones. Por ejemplo, chequen esta pantallota de 15 pulgadas, que incluye básicamente todas sus aplicaciones y un nuevo sistema de entretenimiento. Basado en Google también, pero con muchas novedades, como un mapa bastante grande, así como también aquí varios controles contextuales que, dependiendo de lo que estés haciendo, van a estar saliendo, tanto de media como de teléfono, como tu navegación y todo eso, así como los controles del auto de aire acondicionado y demás. Algo que me llama la atención, vean que aquí tenemos unas intermitentes, pero por reglamento tienen que estar en un botón físico, no en uno virtual, y es que esto es una redundancia para que sea más fácil activarlas, porque en si el botón está aquí arriba, el botón físico, en la parte de abajo tenemos un cargador inalámbrico de celular, la perilla del volumen y radio se cambió en la parte de acá, para que se vea un poquito más lujoso en la pantalla grande, y me gusta mucho esta pantalla, digamosle, de auxilio, que es una pantalla extra que nos ayuda a todo el tema de navegación y demás, dependiendo de varias vistas, puede ser mapa, puede ser una cosa muy limpia, muy sencilla, o poner acá también las asistencias de manejo, para ver qué es lo que está viendo el coche en sí. Un volante nuevo también con botones contextuales, con botones táctiles y demás, un sistema de audio, en este caso firmado por Baguens & Wilkins, que tiene incluso la capacidad de tener doy viadmos y audio espacial, y todos los elementos en madera que se ven aquí, es madera también, digamos, de una manera sustentable, igual que los asientos, los asientos que por cierto son muy bonitos, y tienen también bocinas detrás de la cabecera, y son asientos de lana, no son de piel, obviamente este es un interior ya totalmente vegano, y lo van a hacer todos los nuevos Volvos, pero es un interior con asientos de lana, que se sienten muy muy bien, los materiales y demás se sienten de excelente calidad, hay un gran hueco aquí para poner cosas, después de todo ya sea una plataforma eléctrica, no necesitamos poner aquí una transmisión, así que tenemos un enorme espacio, y la palanca de velocidades se cambió atrás del volante, en lugar de tenerla acá abajo, como la mayoría de los autos eléctricos últimamente hacen, así que sí, este es un interior de lujo, para siete pasajeros se ve excelente, techo panorámico, tres filas de asientos, todo lo que esperarías prácticamente de este tipo de Volvo, me encanta cómo se ve, y ya espero los nuevos Volvos que se vean igual de bien. Los rines particularmente me gustan mucho, porque prácticamente eliminan el centro de rueda, y lo reemplazan solamente por el nombre Volvo en uno de los lados, y este es en sí un tapón aerodinámico, obviamente para maximizar el rango, tenemos un rin de aluminio en la parte de atrás, pero encima tenemos este tapón aerodinámico, como lo hemos visto en varios autos eléctricos. Y eso es prácticamente todo lo que tienes que saber de la nueva Volvo EX90, ¿Ustedes qué opinan de este auto? Es un paso importante para llegar a esa transición eléctrica que Volvo nos ha prometido. Dijen todo eso abajo en los comentarios, suscríbanse a Eurotinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos alrededor del mundo. Mi nombre es Gabo Salazar, desde Estocolmo, Suecia, y yo los veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!